Es tan fácil olvidar el donde nace todo Es tan fácil el que Tenería derecho a todo Pagarías por tener mi piel Matarías por romper mi voz Solo soy lo que quieres ser Solo el reflejo que puedes desechar Te hasas de mí Te hasas de mí Te hasas de mí